Hoy vamos a hacer un recuento y un video que ya hace mucho estaba esperando hacer y me refiero a un top. ¿Qué clase de top voy a traerles? Bueno, sigan viendo este video. ¡Suscríbete al canal! Este es un video, en mi opinión personal, no crean que porque mi opinión es que estos libros son los mejores, significa que van a ser solamente la única opción y única opinión que van a seguir. Obviamente cada quien tiene su opinión y habrá muchos libros de Space Opera que van a querer que estén aquí. Si no están, no es porque sean malos, no significa que obviamente no son favoritos, pero obviamente siguen y los amo. Pero bueno, si quieren saber con qué libros Space Opera voy a salir, bueno, entonces vamos a empezar. Vamos con el sexto lugar de este top. El sexto lugar se va a quedar con La vieja guardia de John Scalzi. John Scalzi es uno de los escritores contemporáneos que a la verdad se ha ganado a pulso su nombre como uno de los importantes de la ciencia ficción y se lo ha ganado con creces. Todos los libros que han sacado son buenísimos, dan mucha risa, mezclan el humor con la ciencia ficción muy bien. Una sátira que la verdad sí da risa, sátira que de verdad hasta te da como, no sé, es hilarante, me encanta. Y justamente con la vieja guardia vas a conocer a un grupo de ancianos que se retiraron, pero claramente como el planeta y no solamente el planeta, sino el, digamos, el imperio donde están habitando. Bueno, pues digamos que están teniendo una guerra, una guerra con países externos, bueno, países, ecoplanetas externos que no han sido, digamos, conquistados, entre comillas, o colonizados o civilizados. Entonces, de alguna manera necesitan a gente que tenga, pues, experiencia. Y estos hombres van a ser dotados con un cuerpo de 20 años y van a tener todo lo que en su tiempo anhelaban, que es juventud, atracción e incluso muchísimo apetito sexual. ¿Qué es lo que va a pasar con estos hombres cuando están viviendo en un cuerpo de 20 años? Bueno, aquí lo van a averiguar, es una historia que te va a encantar y que la verdad me fascina bastante. Como quinto lugar yo voy a empezar con El despertar de Leviathan. Leviathan, o el de James S. S. Corey, es una de las sagas llamadas The Expanse, que sí te recomiendo bastante. Es muy buena, me ha encantado. Digamos, el primer tomo que me leí fungió perfectamente bien como una gran space opera. Me encanta que, por ejemplo, todas las space opera que me he topado, siempre son el planeta, el mundo ya no es como, ya es más avanzado, ya todo está colonizado y todos ya hasta ahí, alienígenas y todo, culturas alienígenas y todo, pero aquí estamos viendo literal como el humano apenas se está extendiendo por el sistema solar y literalmente están viajando de planeta en planeta y eso me encanta. Y también estamos viendo el surgimiento de un imperio. El imperio como está aquí o digamos una república o algo así que está rigiendo a estos planetas que ahora ya tenemos como Mercurio, Júpiter, Saturno y todo eso. Entonces, imagínate, ahora las guerras no solamente van a ser entre la Tierra, también van a ser entre Marte y muchos demás que van a tener algún conflicto y un ataque muy desconocido también que va a estar detrás de todo. Ese ataque, créeme que cuando te salga el tiro de tuerca va a ser chingón. Y el personaje que es James Holden o Jim Holden, creo que se llamaba, es buenísimo, me encanta. Es como si fuese un Han Solo, pero es buenísimo, es muy heroico. Entonces, me encanta y obviamente es una buena espejizófara para que tú puedas iniciar también con este género. Aunque sí es un poco largo, te lo advierto, pero es buenísimo. Cuarto lugar y obviamente yo sé que voy a aparecer escorreado, pero nunca debe faltar este libro. Y es la saga de Justicia Auxiliar. Esta saga y justamente con el inicio de esta saga que es Justicia Auxiliar, porque los demás son Spau Auxiliar y... ¿Cómo se llama el otro? Se me olvidó. Pero bueno, están aquí. Este inicio de la saga es maravilloso. Te presenta un mundo riquísimo. Un imperio con un emperador, o bueno, más bien emperador no binario, emperadores, que de verdad es hilarante. Me encanta la protagonista o le protagonista porque también es no binaria. O no binaria. Se vuelve la barra con tanta cosa que hace. Es heroica. Es un personaje que a la vez sería como un antihéroe. Porque sabes que no es bueno al 100%, pero también tiene sus cosas para ayudar a la gente. Es muy bueno. Me encanta. Y el final es satisfactorio. Me encanta cómo es que este libro termina y que también da pie a lo que va a seguir en esta saga. Y créeme, el inicio de esta saga es chingona. Y los demás libros te van a llenar como no tienes una idea. Continúo con el tercer lugar y me voy a referir a Mickey 7. Mickey 7 de Edward Ashton. Ya hay una reseña en el canal. Obviamente, la mayoría de los libros que tengo acá ya tienen reseña. Pueden ir a checarlos en el canal. Pero justamente esta ya la tengo. Y justamente la hablamos en el mes de la Space Opera del año antepasado. Y créeme que es uno de los libros que más me han encantado de Space Opera. También su primer libro que es esta, que es Mickey 7, es una chingonería. Me encanta cómo es que se crea un mundo, cómo es que crea un personaje literal buenísimo. Y cómo es que hace esa cuestión de qué pasaría si pudiéramos duplicar y duplicar a personas. Que haya conciencia. Así que luego, ¿qué pasaría si se quedaran vivas las dos conciencias? Y obviamente, ¿cómo haces? ¿Qué haces? ¿Vas a hacer que literal con una conciencia viviste una cosa? Si fuiste novia de ese. Y con la otra, pues es lo mismo. Pero no tienes ese vínculo todavía porque es el nuevo. Entonces imagínate, ¿no? O sea, me encanta. Y luego obviamente voy a conseguir la segunda parte que es Antimateria. Antimateria de Edward Ashton. Entonces, por favorcito, esta también es una buena saga. Porque ya es saga. Ya va a empezar con una saga. Entonces igual, introduzcanse a la ciencia ficción de Space Opera con esto. Este es obvio que iba a salir y es Hyperion de Dan Simmons. La saga de Hyperion o los cantos de Hyperion es una de las sagas que más me han encantado también de la Space Opera. Tiene todo. Horror, ciencia ficción, fantasía. Tiene un chingo de cosas mezcladas. Que no se siente nada desanglada. No parece como si fuese más sacada del montón. O algo que está más si estuviese mezclado ahí que no tiene sentido. No, todo tiene sentido. Todo está chingón. Todo lo que aparece aquí es un porqué. Y literal, el universo que está creado por Dan Simmons es chingoncísimo. Me ha encantado. Los personajes son una belleza. Literal, no paraba de estar encantado con los personajes. O sea, literal, son muy chingones. Me han encantado. Y por favorcito, necesito que se le dan a esta saga. Yo tengo el segundo, primero, segundo y el tercero creo que lo tengo por el otro lado. Pero literal, si ven estos libros, consíganos porque la neta, la saga es una chingonería. Por favor, vayan y leanlos. Y por último, y obviamente saben ustedes bien que esta es mi saga y el primer top de Space Opera. El ganador. ¿Qué más puedo decir? Se ha hablado todo el tiempo de Dune. Ya he dicho lo que me parece. Es una chingonería. Una saga que en realidad ha inspirado no solamente a los medios audiovisuales, sino también a escritores de ciencia ficción actuales. Si denuncie por Dune, no existiría Star Wars. Y denuncie por Star Wars, no tendríamos todo lo preconcebido que tendríamos como Space Opera. Y literal, gracias a Frank Herbert y Dune, tenemos ese concepto aquí. Gracias a ellos tenemos las bases y empezaron a surgir las novelas que tenemos ahora hoy en día. Así que, ¿qué más puedo decirles? Ese es todo el poder decir sobre Dune. Ustedes saben que yo amo esta saga y que en mi vida voy a cambiar esta saga por alguien o algo más porque literal es mi saga favorita. Me encanta esta Space Opera. Y siento y deben leer este libro, por favor, por su bien. Pero bueno, mis androides, estos son los libros que les recomendé de Space Opera. Espero les hayan encantado este top. Espero que les haya gustado. Ustedes ya saben que me pueden poner en los comentarios si están de acuerdo con las opiniones que dije. También pueden ponerme aquí abajito si les parece o si algún libro hubiesen agregado ustedes al top. Claramente lo pueden escribir, pueden recomendarme más libros. Incluso hay algunos que yo no he leído, entonces pueden recomendarlos también. También, si me gustan apoyarme más al canal, dejen su bonito like, compartanlo. Igual pueden seguirme en redes sociales para que sepan y estén pendientes de los nuevos videos que subo. De igual a veces ahí pongo un poquito de mi vida, algunos reels de libros. O sea, ahí tienen contenido. Entonces, bueno, muchas gracias. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.